Ok, so buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Claudio Soriano. Este es el primer webinar de Swing Trading para la comunidad de MIC. Hoy es abril 14 del 2021 y vamos a hablar sobre lo que es Swing Trading. Necesito que todos lean lo que está en inglés aquí. Todos son all investment strategies and investment involved risk of loss. Nothing containing this video should be construed as an investment advice. Any reference to investment pass or potential performance is not and should not be construed as a recommendation or as a guarantee of any specific outcome or profit. Ok, ya habiendo dicho eso, vamos a movernos. Ok, so ¿Qué es un Swing Trading? Un Swing Trading es tu iniciar un trade en donde el gol tuyo es quedarte días, hasta semanas, meses, probablemente años, con la misma posición. Así que una de las cosas que vamos a tocar hoy son las estrategias. Quique, buenas tardes. Algo que yo he usado bien común y que mucha gente me pregunta, alarma. Vamos a hablar sobre riesgo, vamos a hablar sobre soporte y resistencia, vamos a hablar un poco sobre feed retracement y vamos a hablar un poco sobre stop loss. Inmediatamente vamos a entrar a las acciones para empezar a hablar un poquitito de cómo yo particularmente hago los trades. Si alguien cree que yo voy a decir algo diferente a lo que se dice MIC, está bien equivocado. Esto es completamente, exactamente lo mismo que hace MIC. Y si, simple y sencillamente identifican soportes y resistencias, tiran líneas y empiezan a buscar en dónde está la oportunidad para tu entrar, donde haya el mayor, el menor riesgo y la mayor oportunidad para ti. Así que vamos a mirar este trade, este chart, yo nunca lo he visto. Una de las cosas que me preguntaron es de dónde yo saco los trades, las acciones que quiero tradear. Así que vamos a ver Best Bath and Beyond. Así que una de las cosas que van a ver es que yo estoy usando un chart de una hora, un chart de un día de año, un chart semanal y un chart mensual. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Se preguntarán. Porque mientras más para atrás tú te vayas, el big picture, mientras más lejos lo veas, más cómodo es para identificar las líneas de soporte y resistencia. Así que habiendo dicho eso, vamos a coger aquí y poner las líneas como enseña MIC. Nada diferente a lo que enseña MIC. Hey guys, my name is Tosh Bradley. I'm one of the head mentors and moderators at my investing club. If you have any questions about getting started in trading, getting started in MIC, MIC in general, text me at 213-458-5997. This is not a robot. It was me directly on the other end of my business line and we'll get you in the club. We also have special promotions going on that I can get to you depending on your trading needs. Hit me up. Back to the video. Así que aquí yo veo una línea, aquí yo veo una línea, aquí por supuesto yo veo una línea. Ok. Y entonces, ¿qué yo hago? Ahora mismo está, bueno, otra línea que yo veo aquí en este Sharp Monthly es esta que está aquí. Esta que está aquí. Ok. Este, como dice Joe, que a mí me gustó mucho eso. Ah, ¿no ven esto? Espérate. Gracias por decirme. Eh, ¿por qué no? Que lo que están viendo es la presentación nada más. Y ahora. Ahora, ¿lo ven? Que raro. Yo, I have a problem with the... Solo ven los slides. That's weird. Ok, let me... Ok, give me one second. Um... Ok, can you... Lo pueden ver ahora. Ok, perfecto. Coño, perdón. Maravilloso. Y se demoran cinco minutos en decirme. Ok. Un bubu. Parte de ser el primer, el primero. Ok. Pues volvemos. Si lo ven aquí otra vez, este, esto es de una hora. Este es el de un día, un año. Este es el de semanal. Y este es mensual. ¿Por qué hago esto? Porque mientras más para afuera yo me veo, más yo puedo identificar las líneas de soporte y resistencia. Es como mirarlo desde una montaña bien alta. ¿Ves? Y ahí tú vas identificando líneas. Y en donde estaba era de que una de las cosas que yo aprendí con Joe es que estas líneas cuadrarla a números que hagan sentido. Ok. Así que pongo 40. 20. 3.50. Ahora las líneas se ven bonitas. ¿Verdad? Yo tengo el macro aquí. ¿Verdad? Así que, ah, para los que se están preguntando, ¿Qué es la línea azul? Pues la línea azul es un multi-year BWAP. O sea, que un BWAP analizando, para los que no lo entiendan, el BWAP empieza a analizar data matemática estadística de donde tú lo pones a analizar. Así que, si tú te das cuenta, en este diario, esto es un chart de un año diariamente. Si se dan cuenta, el BWAP aquí es 18.8. ¿Verdad? Y el BWAP aquí en el mensual de 10 años es 3163. ¿Por qué? Porque aquí está analizando, en el mensual está analizando 10 años de data y en el de arriba, aquí, déjame empezar a escribir. Thank you so much for watching our video. If you want to see more of our videos, please subscribe to our YouTube channel by clicking the button here. We do our best to post a new video every single day. If you have any questions about MIC or any general trading questions, please text Tosh using the number here. Also, stay up to date by watching some of our most recent videos right over here.